26 de octubre 2022 Hoy no cociné, anduve arreglando algunos asuntos pendientes Entonces compré mi comida Una milanesa Que más bien parece una oreja de elefante Con papas a la francesa Sopa de pasta Salsita picante, totopos, limón Es todo Sencillito Se ve muy bien Espero que esté suave Ustedes gustan Pues tengamos un buen provecho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!